Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos reactivará las sanciones al petróleo y al gas de Venezuela por la inhabilitación electoral a María Corina Machado. La dictadura de Maduro quiere impedir que la candidata presidencial de la oposición participe en los comicios. Desde abril, Washington no renovará una licencia si no se cumplen los acuerdos de Barbados. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estados Unidos anunció este martes que reactivará las sanciones al sector del petróleo y gas de Venezuela después de que el Tribunal Supremo de Justicia mantuviera la inhabilitación política de la opositora María Corina Machado. Washington no renovará a partir de abril una licencia otorgada en apoyo al acuerdo de Barbados pactado en octubre entre la oposición y el régimen de Maduro, informó el portavoz del Departamento de Estado en un documento. Que opinar esta información, nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Recuerde compartir a través de las redes sociales. Vamos con más información. Los que de verdad queremos un cambio político. Los que no queremos que esto se quede como está. Pero también todos los ciudadanos de bien, las organizaciones sociales, comunitarias, gremios, estudiantes, organizaciones de distintos credos religiosos. Y nos estamos encontrando porque estamos debatiendo estas ideas. Estamos nutriendo nuestras propuestas. Estamos aterrizando en cada comunidad donde ustedes viven cómo vamos a cambiar este país desde ese día que empieza a cambiar el día que lleguemos a Miraflores y que saquemos a estos malandros. Y por eso es invencible. Sí, señor. Sí, señor. Asumí este camino porque yo amo a Venezuela. Porque solo concibo mi vida en Venezuela y en libertad. Y por eso he decidido dedicar toda mi vida, toda mi vida, mi esfuerzo, mi talento, mis lágrimas, a transformar a esta Venezuela junto con ustedes. Y por eso yo quiero insistir en lo que otras veces hemos hablado. Al llegar a la presidencia vamos a asegurarnos que la transformación comienza de inmediato, que vamos a tener un Estado al servicio del ciudadano, que vamos a poner orden, justicia y seguridad, que todos vamos a ser iguales ante la ley, que cada venezolano va a poder ser dueño de su destino y desarrollar su proyecto de vida con instituciones democráticas inclusivas, donde todos vamos a surgir, donde todos vamos a poder bien, muchachos, a vivir bien, muchachos, donde nunca nadie nos va a atropellar o amenazar, donde además nunca más en la base de nuestra sociedad las redes del Estado van a seguir extorsionando con comida o con gas y haciendo que unos vecinos espíen o sapeen a otros. Esto se acabó. Eso lo vamos a acabar. Nosotros, por el contrario, promovemos el respeto y construimos confianza. Y es por eso que las bases del chavismo se han venido hacia nosotros. Y es por eso que el régimen está reaccionando como lo hace. ¿Saben qué? Y no son solo las bases del chavismo. Esto ya está ocurriendo en los cuadros medios del PSUR, que no quieren que le impongan candidatos a dedo desde Caracas, que saben que en una Venezuela libre, plural y democrática, ellos van a poder elegir comportándose como una estructura democrática, política democrática, sus propias bases, sus propios líderes. Y por eso también se vienen hacia acá. Ese es el terror que tiene el régimen. Pretende que con eso va a poder detonar esta avalancha que está ocurriendo en cada rincón del país. Ahora bien, tenemos que poner los pies en la tierra. Hemos avanzado mucho, pero falta mucho por hacer. Ustedes saben que yo siempre esto lo he hablado con franqueza y llamado las cosas por su nombre. Tenemos por delante un camino duro y empinado. Un camino que va a estar lleno de obstáculos y de tentaciones. Y ellos van a tratar, una vez más, como lo hacen hasta ahora, de desmoralizarnos, de dividirnos y de sacarnos de foco. Y eso es lo que no podemos permitir. Y por eso mírennos hoy aquí. Tenemos más esperanza que la semana pasada. Más compromiso que la semana pasada. Estamos más firmes y unidos que nunca. Y cada día avanzamos en la construcción de esta fuerza. Porque, repito, esto no tiene vuelta atrás. Tenemos un mandato y lo vamos a cumplir. Y les voy a decir algo. Tenemos unas victorias maravillosas sobre las que tenemos que sentirnos profundamente orgullosos. La primera victoria fue haber logrado contra todos los obstáculos que hubiesen primarias. Cuando nadie creía que eso era posible. Cuando nos decían que era imposible hacerlas sin el CPE, que era imposible que votaran los que estaban los venezolanos, nuestros hermanos que están afuera. La segunda gran victoria fue como levantamos un país que estaba triste. Lo energizamos, lo pusimos a soñar. Nos encontramos en todas las calles de Venezuela. Y desde luego la tercera victoria pasó ese día. Ese día donde casi tres millones de venezolanos, el 22 de octubre, salimos y dimos un mandato claro e inequívoco. Vamos a derrotar a Nicolás Maduro en elecciones presidenciales este año 2024. Y lo vamos a hacer juntos porque sabemos lo que tenemos que hacer. A ver, como les dije al principio, es obvio que ellos van a hacer todo para tratar de impedir mi candidatura. Lo dijimos antes de las primarias y lo repetimos hoy. Nicolás Maduro no va a escoger el candidato de la gente porque la gente ya escogió quién es su candidato. Punto. Ahora, sobre la fulana inhabilitación y la supuesta sentencia. Miren, nosotros les quitamos una excusa. Les dimos la oportunidad de cumplir su palabra en el acuerdo de Barbados. Eso fue lo que hicimos. Una vez más, una vez más, ellos incumplen lo que son los compromisos asumidas. Una vez más, violan lo acordado. En este proceso, incumplieron su palabra, cambiaron funcionarios, se han llevado a nuestra gente presa, nos han vandalizado nuestras sedes, amenazan a quienes nos contratan servicios, violaron los procedimientos, han inventado documentos y emitieron una decisión, y aquí quiero ser muy clara, que no se puede llamar sentencia. Ni siquiera es una decisión arbitraria. Esto se llama delincuencia judicial. Esto es lo que ha ocurrido en el suelo. Y hay que llamar las cosas por su nombre y escoger las palabras correctas que demuestren lo que cada cosa es. Además, además, han pretendido, mediante el uso de la tortura, a oficiales militares activos o retirados, señalarme a mí y a otros venezolanos de tramas que de tiempo en tiempo inventan para perseguir a inocentes. Oiganme bien. Debo decir que la simpatía que las Fuerzas Armadas, los integrantes de las Fuerzas Armadas y sus familiares, tienen hacia nuestro proyecto, no tiene nada que ver con conspiraciones. Tienen que ver que también tienen las mismas aspiraciones de una institución que pueda vivir y que pueda ser respetada y donde ellos puedan trabajar con dignidad al servicio de todos los venezolanos. De allí viene el respaldo que también en el seno de las Fuerzas Armadas y sus familias hay, hacia una transición democrática ordenada por la vía electoral. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, en pocas palabras, ellos se están burlando del acuerdo de Barbados y de todos los que formaron parte de este acuerdo, pero además con el cinismo infinito de que ellos violan el acuerdo y pretenden culpar a las otras partes de que son ellas las que lo hacen. Pero yo les voy a decir algo, con esta decisión grotesca del 26 de enero pasado, del viernes, el régimen arrastra a todos esos magistrados a una sentencia que van a recordar toda su vida. Y miren, no solo los magistrados, nosotros también. Yo, o sea, fíjense lo que ha pasado hasta ahora. Yo estaba en Barinas el pasado 30 de junio, estaba rodeada de miles y miles de maestros, de docentes, cuando anunciaron la írita y obscena supuesta inhabilitación en mi contra. Y ustedes saben lo que yo contesté, yo dije que era una inhabilitación inútil, pero yo me equivoqué y yo confieso que me equivoqué. ¿Por qué esa acción del régimen se convirtió en la gran palanca que despertó la rabia de un país y que la canalizó toda de cara al resultado brutal, inequívoco, avasallante del 22 de octubre? Del 22 de octubre. ¿Y saben qué? Lo mismo, lo mismo está ocurriendo con esta fecha del 26 de enero. Si ellos creen que declararon inhabilitación, pues que lo sepan bien. Declararon el fin de esta tiranía. El 26 de enero declararon el fin de esta tiranía porque la gente está clara y no se va a dejar arrebatar lo que fue su mandato el 22 de junio. Y sabemos lo que viene ahora. Bueno, hay gente que dice que cuando el enemigo se equivoca que hay que dejarlo quieto. Pues bueno, que sigan, que sigan, porque se están equivocando una tras otra. Y la mayor equivocación es subestimar la naturaleza de nuestra fuerza. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!